La radio es uno de nuestros mejores aliados en caso de catástrofe natural o emergencia humanitaria. Nos permite prevenir los peligros y promover comportamientos que salvan vidas. Nos ayuda también a difundir información crucial para proteger a las personas y favorecer la reconstrucción. Además, la radio contribuye a tejer vínculos entre las comunidades y a restablecer el contacto entre padres e hijos, entre familias rotas por una crisis. La comunicación puede ayudar a recobrar la esperanza. En este Día Mundial de la Radio, celebramos el poder de un medio de proximidad por excelencia. Con motivo de este Día, insto a todos los Estados miembros de la UNESCO a apoyar y fortalecer las capacidades de las emisoras de radio, especialmente las comunitarias. Debemos fomentar el contacto entre los profesionales humanitarios y los profesionales de la radio para que colaboren entre sí. Y debemos recordar siempre que en las situaciones de emergencia, la libertad de información y la seguridad de los periodistas son fundamentales y contribuyen a reforzar la libertad y la seguridad de todos. Trabajemos juntos para liberar el potencial de la radio. La radio salva vidas. Este es el mensaje de la UNESCO en el día de hoy.